Y se supone que estaba al aire, ¿se supone? ¿Se supone? ¿Vamos a revisar, Power? Se supone, yo no sé, Power. Sé que ayer también me di cuenta que el microflor había estado... Ya todos recordarán lo que pasó ese fatídico día. El estrés, la presión, simplemente nos hizo estallar. Fuimos totalmente destruidos por un enemigo que nunca vimos venir. ¡Oh, wey, está difícil! La factura fue grande, generando que cada uno partiera por su cuenta. ¿Quieres decir que ya no seamos hermanos? Digo que ya no quiero ser tu amigo. A pesar de intentos de conciliación, estos no eran fructíferos. Y aunque algunos amigos lo intentaron, no había punto de regreso. ¿Entonces ya son amigos? No. El tiempo pasó, y la amistad fue mucho más fuerte. Y lo que una tarde se rompió, el tiempo volvió a unirlo. Pero aún quedaba un cabo suelto. Algo no me permitía dormir por las noches, ni conciliar el sueño. Había vencido otras pruebas, difíciles en algunos momentos de mi vida como gamer. No había vencido otra vez. Si me llenaba solo el tiempo, iba a borrar las noches de mi vida. ¡Ja ja 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 ja! Bueno, Max, viene el... Ya la guiamos con todo, así como que no es que me hiciste más, una wea así. Fue un gusto, madre miranda, no puedo decir que tu pelea fue fácil porque no lo fue, jajajaja. Me puede amasar con la cantidad de vida que le queda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Listo? Y el bar no llegó, así que se lo perdió por agüeyonado. Pero quizás este era un obstáculo demasiado difícil de pasar. Quizás no sea algo posible. No, no puedo rendirme, no puedo dejar esto así. Sé que puedo, sé que puedo lograrlo. No era fácil, pero con mi amigo de mi lado todo podría ser posible. ¡Lo voy a lograr! Entrené con los más grandes maestros. Dediqué horas a perfeccionar mi técnica. Dedicando cada segundo de mi tiempo en mi objetivo. Fue difícil. Y después de muchos intentos, algo se despertó en mí. ¡Ah, weón! Queda poco. Vamos, 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 vamos. Vamos, weón. Podemos, podemos, podemos. ¿Cuántas veces ya nos han matado, weón? Como cinco, pero vamos, weón, vamos, vamos. Llegamos, llegamos. ¿Qué le da tiempo nada haciendo esta weón? Menos mal que no estamos en cinco, weón. Tranqui, tranqui. Por fin, weón. Por fin, weón. Por fin, weón. Por fin, weón. Después de todo esto, me di cuenta que FNAF no era un juego solo de niños. Pero nada supera la presión. No. 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 En donde hacemos transmisiones casi todos los días, casi. Sí. Pues bueno. La verdad que sí. Si les gustó este video, recuerden de compartirlo con sus amigos y suscríbase, obviamente. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!